acá y allá estudios memoria mira vamos a ir a visitar a julio césar chávez a su gimnasio mañana ramón vamos a ir a un campamento es el campamento el primer campamento anual de acá y allá estudios si vas allí pues si eres el patrón sin miedo sin miedo paseando en un rey que onda ramoncito qué rollo no hay música no hay música o música wey mira aquí está la memoria con la memoria mira está wey hay música vámonos se antojan los botesones va compramos qué qué será bueno ahora cerramos ya viejas y aparte de eso se me ocurre un plan mejor no wey algo más perro no wey tranquilo vamos para el río para el río y ahí es que en el río loco perdida pagamos un hotelito ramón no chingue no chingue ramón perdida pagamos un hotel wey como que en el río loco viando viejas 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 está bien vatos vatos no wey hay nada nada pues no wey oye ramón tuyo wey no el de los el de los el mío dónde quedó dónde lo dejaste no sé dónde lo dejaste dónde quedó en el uber lo dejaste wey porque es una marca muy chivazo no me contestó el culero wey dónde es el número en tu cosa esa la regla de esa madre ahí le enseñámalo le enseñame ese que está ahí a ti te regalaron uno le enseñámalo voltalo voltalo para que se vea lo enseñámalo para acá wey ese es spotify a ti también te regalaron uno ya en méxico pues lo perdiste dónde lo dejaste en la bolsa en la bolsa que dejaste en el uber junto con tu ropa sucia pestosa y el del uber yo le marqué y no me contestó el vato se hizo wey y ni modo no ya ya no estamos ahí wey ya para que lo marco dimos que me lo mande hasta acá para paquete como paquetería si ah pues te la vamos a marcar al vato que iba en la bolsa ron que iba en la bolsa ropa cagada ajá y aparte y calzón cagado calzón cagado y que más y que más pues que lo lave primero wey dimos que te lo mande así todo cagado que nos haga el favor de lavarlo y que nos lo mande a ver Ramón y que por iban más cosas wey iban unos tenis iban el termo ese una chamarra estaría chilo que la camarada se reportara a ver Ramón con las cosas ya sé que vamos a hacer ahora Ramón no no wey aparte de eso eso lo puedo hacer cualquier día vamos a ir a visitar a Julio César Chávez a su gimnasio me dijeron que ahorita está entrenando ahí el vato me llegó acá me llegó información de este clasificada que Julio César Chávez está ahorita entrenando ahí en su gimnasio compa no sé si va a pelear no creo pero está entrenando ahorita y le vamos a caer ahí como la ve vieja no wey no tampoco está entrenando el culo no que la chida está entrenando para boxear wey por si el culo es no vato no verga yicha Ramón mira Ramón los vatos oh que la chida van a puro vato y lo que va a pesar la gente pa que y aparte somos hombres oye wey pon atención a lo que te estoy diciendo pon atención no wey no 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 matos no wey Julio César Chávez el campeón de box la leyenda del box mexicano Ramón Julio César Chávez el señorón está ahorita en su gimnasio entrenando y nos vamos a ir a colar y lo vamos a ver y lo vamos a ver ahí entrenado y espérame ahí viene la parte más importante Ramón no wey no Ramón cuando lleguemos al gimnasio tu lo vas a saludar que huele viejo que le vas a decir que le vas a decir que rollo viejo un tiro o que que le vas a decir Ramón que le vas a decir que le vas a decir cuando lo veas no dile algo bien Ramón a culpa aprovecha que vas a tener enfrente la leyenda del box mexicana la leyenda de todos los tiempos el mejor boxeador de todos los tiempos no wey estoy hablando en serio Ramón y nos vamos a infiltrar en su gimnasio Ramón él no sabe que vamos para allá hijo de no me tomas en serio Ramón lo que tú quieras Ramón pero ahorita lo vas a ir a ver entrenar al Julio César Chávez eh y qué le vas a decir cuando lo veas así le vas a decir y eso no Ramón no 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 ay perdón a mí me gustaría Ramón que lo invitas a tu podcast no lo quieres invitar porque no ocupamos a los tú y él lo van a grabar y yo yo voy a estar ahí atrás del micrófono y tú lo vas a entrevistar a él no ahora, otro día pero invítalo ahorita te invito a mi podcast para otro día para que vayas ahí al estudio lo vas a decir hola ves lo vas a invitar al podcast y que más vas a platicar con él lo vas a invitar a a Julián lo vas a invitar a eso y si no quiere y si no quiere ir a las viejas a Bojan y luego te vas a poner los guantes conmigo que más vas a hacer putazo a puño limpio así sin guantes a ver quién aguanta así le vas a decir eh o qué le vas a decir Ramón ay Ramoncito Ramoncito se te rayó el disco eh se te rayó el disco o qué vamos a y mañana mañana Ramón vamos a ir a un campamento es el campamento el primer campamento anual de acá y allá estudios todos los miembros de la verga todos los integrantes de acá y allá estudios se van a reunir en un campamento anual donde el rey de Culiacán va a ser el patrón de todos y él va a decir eh no va a ir si vas a ir no va a ir pues si eres el patrón no va a ir eres el patrón Ramón como no pero es un campamento no en una cabaña Ramón hay río hay pinos va a haber viejas va a haber también va a haber un enano va a haber de todo Ramón lo que tú quieras ahí viejas que andabas haciendo ahora en la mañana Ramón no no que andabas haciendo ahí en el centro de ciencias porque estabas en el centro de ciencias tú eso estás haciendo a eso vas al centro de ciencias ponte cinturón para que deje de pintar esa madre por favor ella tiene harto viejas ey cinturón ratos este viejas no Ramón ni cinturón ratos no lo que te puedo decir Ramón el editor que está ahorita editando este video te debe de odiar por la cantidad de censura que le estás lo estás haciendo que hagan este video viejas todo el mundo no patos ratos oye Ramón mira güey ahí está el gimnasio el Chávez ahí atrás ahí está atrás lo mira este Oye. 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 Si llama. Pa' vos. Ven Ramón. Ya voy a llegar. Si estará el señor Ramón. No. ¿No crees que esté? ¿Tú crees que nos mintieron? ¡Minta la verga! ¿Eh? Vamos a ver si está, güey. Don señor. No tiene nada, c***o. ¿Qué le haces decir, Ramón? ¿Eh? ¿Qué era aquí, güey? Es el Omar Chávez, güey. Ahí llegó, güey. ¿Qué es, Ramoncito? Bien mareado, viene, güey. Bien mareado. ¿Y eso? ¿La diputada que nos necesitamos otro día? Bien mareado, viene. Me tienes que decir bien. Abajo, abajo, abajo. Bien mareado, tú, güey. ¿Cómo? Bien mareado, ¿se siente? ¿Y qué, güey? Pues yo no soy modelo ni nada. ¿Por qué, Ramón? ¿Por qué, güey? Abajo, no, ¿verdad? Vierda, arriba. Arriba. Vierda, arriba. como es la Torre, Panamá. ipper, medium turn дан vanqueros. La Torre, Panamá. ¡Bien buena ore… Bien buenaHA, revealed Unless. Hay tuLpara, también. Ya estábuedes lo malo coño? yo dije vamos a ponerlo fuerte 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 sin miedo fuerte fuerte oye como la ves que llevo empujando a la raza en la pelea estamos acostumbrando los famosos que se le sube así llegan empujando porque no lo reconocen luego tiene que llegar me deja pasar pedí permiso y todo el rollo vayas empujando que fue ramón oye pero vi el video al ultimo donde me dicen que me pegaron la chinga y 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 seguro ya quedó grabado pero no andes empujando a la gente a la puerta y la entrada no hay necesidad y 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 el ramoncito visitando aquí el señor y 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